Amigos que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo bastante bastante especial en el canal Como bien estáis viendo amigos y amigas ya se ha hecho oficial, ya estoy dentro de manera oficial de la nueva temporada Crystal Guard Y hoy voy a jugar mi primera partida, vamos a intentar ganarla, pero antes de todo vamos a comprar el Battle Pass Con el cual nos van a dar a OSA este nuevo personaje que solamente podemos conseguir si en este caso compramos el Battle Pass Que son 1200 créditos, alrededor de unos 10 dólares, así que nada, lo compramos del tirón gente, nos dan a OSA 7, 8 días antes que todo el mundo, así que amigos y amigas no me entretengo más y pasamos directamente con la partida, vamos allá Vale gente, pues este nuevo por aquí, primera partida de Crystal Guard de manera oficial y estamos en el mapa de casa A ver, voy a pillarme a OSA rápidamente, a ver, a ver, a ver, vamos, 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 no, la tenía ya tío, la tenía ya Bueno F, pues nada chavales, pues nos ponemos una Twitch, a ver si en esta partida podemos pillar a OSA chavales Pero bueno, se vea complicado, justo le iba a dar eh, Dios es que ha sido por lo mínimo Claro, estos días la gente va a estar pillando al personaje como locos, ¿no? Ya sabemos como va esto, ¿no gente? Pero bueno, vamos a disfrutar de esta primera partida, esta gran victoria o eso espero de Crystal Guard Mi primera partida en Crystal Guard de aquí a 15, 20, 30 minutos estaré en directo una vez publicado este vídeo Lo quiero dejar claro porque hoy voy a jugar, o voy a estar jugando, mejor dicho, todo el día a Crystal Guard Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer chavales, yo espero no trabarme mucho en este vídeo Porque como salga, saldrá, literalmente se gane o se pierda, saldrá la luz Así que amigos y amigas, vamos a darle caña Lecho, primera partida en Crystal Guard y en el mapa de casa, ¿eh? Bueno, por lo menos, como digo, vas a jugar con Twitch que es un personaje que ha cambiado bastante, la verdad Eso sí, aquí lo tenemos, ¿no? Con el drone normal y ahora con los drones saltarines que son sus drones electrochoques, ¿no? Así que vamos, vamos a ver qué podemos hacer chavales Como digo, nos pillamos a Twitch que es un personaje que ha cambiado bastante también, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos allá, tiene una Valkiria Vamos, vamos a ver qué podemos hacer chavalitos Lecho, vamos allá chavalitos Yo sinceramente esa palabra no la he dicho en mi vida Bueno, perfecto Vale, ¿dónde están? Supongo que están arriba, ¿no? Porque a Valkiria estaba por abajo Vamos a ver qué podemos hacer chavales A ver si puedo, a ver si me puedo cargar alguno aquí rápidamente, ¿no? O como Vale Va a seguirnos para arriba del tubo Ese pago que ya, pues bueno Se ha llevado una hostia importante Podría ir con el, con el Jackal rápidamente Buena Jackal, eso es Vale Es con el Jackal, ¿eh? Me gusta la verdad su... ¿Por dónde he entrado? Ok Vale Ojo porque había aquí un pavo, ¿no? Vale Bueno, pues a lo mejor se me complica Ahora un y muerto Vamos a utilizarlo otra vez un poquito, gente Y así los veis ¡Vamos! ¡Salta, amigo! Vale Tengo aquí a un señor Vale A ver si puedo dar un chimpazo Mira ese ¡Hostia! Se me complicó Vale Pues nada Me rompo eso Tenemos otro drone, así que Lo podemos utilizar Están las dos puertas chapadas Así que tenemos Tenemos tipo de sobra Por así decirlo Vale, tenemos un pavo aquí Le voy a pegar un poquito Vale Vale Y me rompe el drone ¿Será, perro? Te voy a utilizar el otro Anda Venga, por listo Vale ¡Eh! Lo mato Vale Vale Ok Me está esperando con la escopeta ¡Ja, ja! Vale Ojo Ojo mis chavales ¿Eh? ¿Qué está abajo? ¡Está abajo! ¡Buena! ¡Nos hacemos 4K, amigos y amigas! ¡En la primera partida de Crystal War! ¡Con la Twitch! ¡Impresionante, mis chavales! ¡Vamos allá! A ver, chico Ahora podemos pillar a osa, gente ¡Va, va, va! Rápido, rápido, rápido Pilla a cualquier sitio ¡Vamos! ¡Y pillamos a osa! ¡El mejor gameplay del día! ¡Veos, amigos! ¡Empezamos! ¡Con la nueva temporada! ¡Matando! ¡Haciéndonos un 4K tremendo! Y la verdad que hoy se viene a dar Una tarde bastante, bastante entretenida Con este personaje que estáis viendo aquí ¡Chavales! ¡Osa! Literalmente creo que es un personaje Que ilusiona muchísimo Y yo creo que se me está notando Y mucho Así que, chavales Vamos a jugar con osa Vamos a ver qué tal sale Estoy mirando mucho ahí Por si se está grabando todo bien De verdad Y perfecto Vamos a darle caña ¡Chavales! ¡Con osa! Mi primera partida de manera oficial Con osa En Crystal Guard Acabaremos matando Acabaremos muriendo sin matar a nadie Acabaremos haciendo algo No lo sé, la verdad Lo que sí sé Es que tenéis que dejar un like Suscribiros al canal Ahora más que nunca Y activar la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que vas subiendo al canal ¡Gente! Buen clutch que nos hemos hecho, eh! Buen clutch que nos hemos hecho, chavales ¡Sí, señor! ¡Qué buena rondita con la Twitch! Con el nuevo personaje de Twitch Que sinceramente es una auténtica locura La verdad Y ahora te quitan cinco de vida Los trones y todo ¡Dios! Pues nada, chavales Vamos a ver qué hacemos tú Con osa, eh Esta no va con la zona de garaje Vale, podríamos ir incluso por garaje Por la zona principal de garaje, ¿no? Vamos a sacar ya el escudito Por si hacen spam pico o algo Ah, que le tenía que dar a listo Vale, no me acordaba Ok Vamos a sacar ya el escudito, chavales Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Mira, os voy a enseñar un truquito Con osa, ¿vale? Mirar esto ¿Vale? Rampo las puertas Literalmente con darle un clic Como tal Vale Bien Buena Tengo una persona aquí con C4 Perfecto Me ha quitado poquita vida Tengo un pavo aquí a mi derecha Vale Ok Se le ha pegado un tiro, la verdad Vale Perfecto No le puedo avanzar mucho al pavo este, ¿eh? No le puedo avanzar mucho al pavo este, la verdad ¿Vale? Ojo No Y me la pega, tío Y me la pega, gente Me pensaban que lo podía matar, la verdad Pero bueno Me ha hecho buen flick Me ha hecho buen flick Me ha matado del tiro, la verdad No te lo he conseguido cargar Sí, ¿no? Vale, perfecto Sí, se lo he conseguido cargar Por lo menos Está bien Vale Se ha cargado a otro las Buah, pues se complica esto, ¿eh? Chavales El Jagger ese nos ha jodido, ¿eh? Nos ha jodido vivo, tú Vale Voy a ver si Si la siguiente ronda la puedo jugar con Con esto Con oso Y vamos a ver si podemos hacer una ronda más Algo más, ¿no? Algo más que lo que hemos hecho, la verdad Porque es que No nos ha dado chance el pavo Para poder hacer mucha cosa, la verdad Que saber que es un escudo antibalas Sí que Nos ha dado chance para verlo, ¿eh? Pero Tampoco para hacer mucha cosa, ¿no? Confío Confío en mi equipo que se la pueda hacer Sobre todo en esta as La veo bastante confiante Y ojo porque esta nomad Eh, de milagro no se puede llevar al Jagger, ¿eh? Ojo Porque se puede llevar al Jagger fácilmente Ah, que ha puesto una clemora arriba Ha puesto una clemora arriba y se vuelve aquí Bueno, este pavo es vengativo Este pavo quiere entrar por ahí porque Bueno, porque le sale de los cojones ¿Vale? Ah, no, ahora decide ver si por arriba, ¿no? Sería lo más lógico, la verdad Sería lo más lógico, tú Vamos, amigo Confío en ti A ver si la nomad A ver si puede hacer un pusillo reiscrito Que no escuche nadie Te han escuchado, amigo Ah, se va para atrás Pilla el de fusil y se va para atrás, ¿eh? No es mala la heladas A ver si hace ruido la nomad Bien, eso es bueno Eso es bueno Que haga ruido la nomad Espérate, rompes eso Bien ¿Qué? Ojo izquierda Balón Tienes uno detrás Ah, F, gente F Esta ronda se pierde, ¿eh, chavales? Esta ronda Uy, ¿lo he dejado Injure? No, no la he dejado Injure Qué putada Esta ronda se pierde, chavales Ojo Ay, Nastra Y esta ronda se pierde, chavales Vamos a ver si puedo pillar a Osa otra vez Venga, va Que esto es un vicio Esto literalmente es un vicio, gente Va Vamos a ver qué podemos hacer Claro, es que como no es un montaña esto O un blitz No tiene nada que ver con un escudo Ah, nos pasamos ya Es verdad Nos pasamos ya al bando defensor, gente Claro, esto es una partida rápida Cierto, cierto, cierto Bueno, vamos a pillarnos un Bueno, vamos a pillarnos un dock Ya que tiene un blindaje tocho Y tenemos mucha vida Vamos a pillarnos un dock Y vamos a ver qué podemos hacer Ahora el tema este De las cartas de perfil No sé si os habéis dado cuenta Pero ahora están menos ampliadas, ¿vale? Y ahora se le puede ver un poquito más El cuerpo de lo normal A los, bueno, a los personajes Tanto atacantes como defensores, ¿eh? Y la verdad que eso está bastante, bastante guapo Sí que es cierto que me estoy dando cuenta Que han mantenido lo del Injure Tú ahora cuando dejas a una persona Injure No lo sabes, ¿vale? No es una opción que te desactivas ni nada Simplemente es algo que lo han puesto Para todo el mundo Ahora no sabes Si has dejado Injure a una persona, ¿vale? Y el tema de las asistencias También veo que lo han hecho Bueno, creo que también está Que es básicamente cuando tú dejas a una persona Injure Aunque tú mueras o lo que sea O te lo quite otra persona Esa que él es tuya, ¿vale? Esa que él es tuya Y a él básicamente lo que le dan Es una asistencia básica, la verdad Ok, perfecto Vamos a ver qué podemos hacer, gente Vamos a poner esto por aquí Nice Vamos a poner alambres por acá Perfecto Esa ventana no la podemos cerrar, ¿no? No, esa ventana no la podemos cerrar, Pablo Vale, pues me voy a quedar por aquí, la verdad Me voy a quedar por dormitorio este Más que nada porque hemos entrado antes por aquí Y muy posiblemente ellos Perdón, ellos Ellos entran por aquí Así que vamos a aguantar Vamos a ver qué hacemos, gente Como digo, tenéis que comprar el Battle Pass Si queréis ya a Osa, ¿vale? Creo que son unos 7 o 8 días Antes que todo el mundo, ¿vale? Así que eso lo agarró Eh, perfecto Mañana tendréis Mañana igualmente, gente Tendréis un vídeo Eh, de que Si os renta Pillaros a A Osa o no, ¿vale? Lo tendréis dentro de poquito Vale Si no es mañana Al día siguiente, vaya Pero tendréis dentro de poco Vale, quiero aguantar aquí Por si Por si me van a pusear Pero parece que no Tiene un Glass, ¿eh? Oh, ojo, ahí va Vale El enemigo ha localizado una bomba Ah, no Se ha medido Ay, eso se lo he dejado de la ventana Vale, ok Eso se lo he dejado de la ventana, gente Vale Voy a avanzarla Está arriba Vale Se ha subido arriba Ok Nice Ojo ¿Dónde es eso? Supongo que en la ventana Y todo eso, ¿no? En el balcón, esa Vamos a aguantar aquí, gente Vamos a ver Qué podemos hacer Ojo, escalera ¿Vana? Ok, un poco la escalera Tipo en la escalera En la ventana, perdón Vale Voy a aguantar El pavo no creo que suba Nice Vale, el escudo Vale, eso es Perfecto Vale Ojo Vale Ojo, amigo Tengo uno en la traspilla Bro Literalmente, bro ¿Dónde está este Este lad? No me estoy enterando De nada, gente No me estoy enterando De nada, gente ¿Dónde está el último? Por Dios ¿El último dónde está? Bro Literalmente no me estoy enterando De nada De esta partida Voy a aguantarla aquí Por si me viene por atrás Está aquí, bro Lo tengo aquí, gente Falta en 15 segundos ¿Dónde se ha metido, bro? 10 segundos y fuera Ha ido por atrás, ¿no? Nos hemos hecho Literalmente Nos hemos dado la vuelta Me encanta Cómo me hacía el carador Este pavo No sé dónde está, tío No sé por dónde ha ido La verdad No me entero ni de mierda, gente No me entero De absolutamente nada, tío Me hago Una primera ronda de locos Y las demás No hago absolutamente nada Por favor, chavales ¿Pero esto qué es, tú? Literalmente no he visto a nadie En todas las rondas Solamente la persona En escalera Que me ha dejado tocado, la verdad Y yo no le he dado en la cabeza Vale, perfecto Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a seguir pillando un doc La verdad que me siento Bastante poderoso Incluso no No me voy a pillar un doc Me voy a pillar, gente Me voy a pillar, chavales Me voy a pillar ¿Qué nos podríamos pillar, tío? Nos podríamos pillar una class En honor a Osa Me podría pillar una class En honor a Osa Que no está mal Vamos a pillarnos un smoke, gente Vamos a pillarnos un smoke Un mute mejor Un mute mejor Que han cambiado los mutes un poquito Por lo menos la lucecita Y algo de Bueno, del alcance y demás La verdad que lo han cambiado Así que nada Pues eso, ¿no? Por cierto Si queréis ver un poquito más sobre Osa Queréis ver más ronditas con Osa Pues gente Lo único que tenéis que hacer Es literalmente estaros Atentos al canal Porque es que 30 minutos después de publicar este vídeo Voy a estar en directo Toda la tarde Todo el día Jugando La nueva temporada Crystal Guard Así que Os espero por ahí A todos, ¿eh? Vale, perfecto Vamos a poner esto por aquí Me encanta Nice Y vamos a ver Qué podemos hacer Voy a poner Voy a poner Mammutes ¿Dónde los puedo colocar, gente? Los puedo Puedo colocar otro En la escalera esta Abajo Para que no me venga ningún drone La verdad Aunque no he visto Ni una Twitch Tampoco, ¿eh? Es que no he visto nada En la interronda La verdad No sé ni quién era Tipo Sé que había una A Sé que había un Glass Pero poquito más La verdad Tipo Un poquito más, tío La A He estado abajo en un garaje Y no sé Ha sido una ronda muy loca La verdad Ha sido una ronda Bastante, bastante loca Vamos a poner esto Por acá Perfecto Bueno, le haces Pampi Que todo Me encanta, la verdad Se puede venir Nuestra primera victoria En Crystal Guard ¿Eh, gente? Nuestra primera victoria ¿Vale? Perfecto Le puedo Le puedo holdear Con cojones A este pavo, ¿eh? Porque a lo mejor Le voy a ir por aquí No A lo mejor Le voy a ir por esta puerta ¿Vale? Ok Vas a aguantar aquí, gente Es que ahí está Abriendo, Ivana La ventana esta Bueno, me parto Los cojones Pero eso ¿Dónde era, tío? Buah Me voy Literalmente me hago caca Literalmente me hago caca Yo sé que aquí Me pueden matar Muy fácilmente Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Ha entrado ya, gente ¿Vale? Ok Pues nada Vamos a renotar Muerto eso ¡No! ¡No he matado a la Twitch! ¡No he matado a la Twitch! ¡Efe, tío! Sabía que me iba a venir por baño Gente Sabía que me iba a venir por baño Buen tiro ¡Ocu! Vamos, amigo Situación de uno para uno ¡No! Esto no está ganado todavía, chavales La partida se alarga muchísimo Yo me voy a cortar el huevo izquierdo Literalmente Bueno, vivimos aquí las cosas Con una ansia La verdad que me encanta Bueno, pues nada Pues última ronda Que pasa lo que tenga que pasar Esto hay que ganarlo Gente Como sea, la verdad Vamos allá, tú Esto hay que ganarlo Como sea Literalmente Como sea Vale, han entrado rápidamente Por la ventana esta De niños y demás Nos vamos a quedar por esa zona Nos vamos a quedar por esa zona Y nos vamos a pillar un dock Gente Literalmente Somos las personas Con más vida del juego No nos pueden matar Somos gente Que literalmente Parecimos un tanque Del Battlefield 5 Por favor Y por la virgen Vamos a ver Que podemos hacer Tú Vamos con la ronda Vamos allá Vale, gente Vamos allá Nos vamos a quedar 100% En la zona de Masters Sé que la bomba está en niños Pero no creo que vayan por ahí Eso sí Si no hay nadie Que me estoy dando cuenta Que no hay nadie Literalmente están sudando la bomba A lo mejor me tengo que quedar Por aquí, eh, gente Pero vaya Me gustaría quedarme en Masters Sinceramente Porque tengo un poco todo Más a mi alcance ¿No? Como tal Pero bueno Vamos a ver qué hacemos De hecho voy a reforzar Esta pared Porque no quiero que me hagan Wallbang La verdad que soy tan desgraciado Que la persona que esté En la atalaya esa En la torre me mata Te lo juro, eh Y pues soy una persona Bastante, bastante X de buena Mira cómo iba el pavo ya, eh Mira cómo iba el pavo ya A la ventanita de antes, eh Qué buena, amigo La tienes Literalmente la tenemos Vale Ok Esa es osa Vale Le dejamos roto el escudo, gente Y ya está No puede hacer nada Perfecto Hay una persona abajo Vale Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a aguantar un poquito aquí, ¿no? Vamos a llevar cuidado Con las escaleras, gente Porque puede venir una persona Por las escaleras Por las tres escaleras Tiene que subir desde algún sitio Porque rappel no están haciendo Ok Vale Vale Creo que hay un escudo, eh Creo que tiene un escudo, tú Ok Vale Vale Ojo, escaleras Hay una persona en escal... What the fuck? El último en escaleras, abajo Vale Vamos, amigo La mato yo No Pero buena, gente Buena Vaya, vaya Ha salido, chavales Nuestra primera victoria De esta temporada Crystal War La terminamos Como MVP Y nos vamos Como MVP Gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Esta partida Como digo 30 minutos después De publicar este vídeo Estaré en directo Jugando La nueva temporada Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós, gente Nos vemos en el directo Adiós